¿Recuerdas a Osvaldo Ríos, el actor que de un momento a otro lo perdió todo? Así es como luce y esto es lo que hace hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En estos tiempos de aislamiento donde todos nosotros tenemos muchísimo tiempo libre, algunos medios de comunicación han querido aprovechar este tiempo para recordar a algunas de las celebridades que en su momento fueron olvidadas. Tal es el caso de Osvaldo Ríos, uno de los antiguos que se ha convertido en el mundo. Antiguos actores de Televisa, quien tras ser acusado por tener una mala actitud doméstica, lo llegó a perder casi todo. Los primeros pasos como actor de Osvaldo Ríos fueron en su natal Puerto Rico. No obstante, tras tener un éxito casi casi instantáneo, su carrera rompió las fronteras y comenzó a trabajar para algunas producciones en otros países de Latinoamérica. Algunas de las telenovelas en las cuales podemos recordar a Osvaldo Ríos son El Juramento, donde él interpretó a Santiago de Landeros, así como en Gata Salvaje, Tres Destinos o Abrázame Muy Fuerte. La verdad es que en el currículum del actor, sí se pudieron escribir una que otra telenovela bastante exitosa. No obstante, todo esto terminó cuando él fue acusado por su exnovia, Daisy Annette, de agresión doméstica. Justamente cuando él se encontraba en la cima del éxito, protagonizando importantes papeles en las telenovelas de México. Una vez que se confirmaron las actitudes malas de Osvaldo, él se alejó un poco del medio artístico, debido a que perdió muchísimos contratos, principalmente por la mala imagen que se generó en diversos medios de comunicación. Poco después le dio una enfermedad terminal en la próstata. No obstante, él se recuperó, y ahora se encuentra disfrutando al máximo de su vida en su natal Puerto Rico. En una de sus últimas entrevistas, él aseguró que ha reflexionado demasiado acerca de su comportamiento, por lo que todo lo que vivió, ahora lo ve como un aprendizaje o una segunda oportunidad. Esto para demostrarle al mundo que él puede ser una mejor persona. En esa entrevista, Osvaldo mencionó, Y es que justamente por bastante tiempo, Osvaldo Ríos se retiró del ojo público, y ahora también reapareció tras haber vencido, en dos ocasiones, la enfermedad terminal en la próstata. Y es que es justamente él quien lo da a conocer, y revela que tuvo este mismo grave padecimiento en dos ocasiones. Al programa mexicano Ventaneando, Ríos mencionó, En 2016 empiezo a tener problemitas para ir al baño. Me encuentran un tumor de casi 8 centímetros adherido a la próstata. Era maligno. En ese momento me operan, y se extirpa totalmente. A los dos años, en 2018, me vuelve a salir esta vez más grande, casi 10 centímetros. Y ahí sí me preocupé. Un gran cirujano urólogo me operó, y gracias al señor, estoy libre de esta enfermedad. Justamente en esta entrevista, Osvaldo mencionó que debido a los sucesos que vivió junto con su exnovia Daisy, él tuvo que asistir durante dos años a un curso de manejo de la ira, lo cual también le resultó muy benéfico. Ahora el actor asegura que ha encontrado el amor verdadero en su actual pareja, la cual se llama Lucian Rodríguez. Juntos tienen 7 hijos, 4 de ella y 3 de él. Así que podemos decir que Río se encuentra en un momento muy pleno, porque además de gozar de una relación estable, él mantiene una buena salud. Y es que justamente el día 2 de mayo de este año, el actor habló acerca del sismo que se vivió en Puerto Rico. El actor ahora se encuentra viviendo en Ponce, uno de los pueblos más afectados, gracias a este terremoto. Osvaldo contó que su esposa y él se acababan de levantar, porque son bastante madrugadores. Justamente en una entrevista mencionó, Lo sentimos incluso más fuerte que el del pasado 7 de enero, que yo lo viví aquí en Puerto Rico. Y a raíz de ese suceso, es que decido quedarme en Puerto Rico para poder ayudar. Vale la pena mencionar que este terremoto tuvo una magnitud de 5.4. Y justamente el actor relató que en ese momento la pareja buscó moverse a una parte diferente de la vivienda para buscar protección. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Cuál fue la participación que hizo Osvaldo Ríos que más te haya gustado? Recuerda que para que estés siempre bien al pendiente de nuestros videos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar clic aquí arriba en seguir. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos muy pronto. Bye.